Bendiciones del Altísimo, nuestro Abba esté con ustedes, les ilumine y su gracia y su favor pues esté cada día con su pueblo Israel. En esta ocasión le quiero hablar de el silencio de nuestro Elohim, de nuestro Abba, el silencio de Yahweh. De Yahweh. Responde él en silencio porque hay una canción que yo estaba escuchando que dice, si respondes con silencio, esperaré en ti. Y hay otra que dice, en el silencio es donde tú hablarás. Ahora habla él en el silencio. Y esta es la parte que quiero que entendamos porque quizás tú pues has orado mucho por algo o estás clamando por algo y solamente sientes el silencio de él y sientes como que no te responde. Y fíjense que vemos en las escrituras cuando los profetas le decían, yo te hablo y te clamo y grito y doy voces y el impío asedia al justo y tú no haces nada porque te quedas callado. Y vemos también pues en los salmos, tengo enrojecida mi garganta de gritar, respóndeme por favor, respóndeme. Ok. Ahora, responde él en el silencio porque eso fue lo que me llamó la atención. En el silencio es donde tú hablarás. Y algo de lo que nosotros buscamos es ese silencio de la madrugada para escucharle. Y él habla en el silencio. Él no tiene ni que hablar. No es que usted escuche una voz, es que él habla de muchas maneras. Ejemplo, él le hace sentir a usted que le ama y él no ha dicho ni una sola palabra. Entonces, cuando recibimos consuelo de él, oramos y salimos consolados, él no habló, pero usted salió consolado. Se alegró incluso. Entonces, por ejemplo, cuando vas a las escrituras y entiendes algo, él te habló, pero usted no escuchó absolutamente nada. Pues ese silencio, y eso es lo importante de buscarle en las madrugadas, para poder escuchar su voz en el silencio. Y él responde. Ahora, quiero que veamos un ejemplo. Este es el ejemplo que Lava me dijo porque me quedé como pensando. En el silencio es donde tú hablarás. Porque a veces nos sentimos como que hablamos y hablamos y él no responde. Pero a veces hablamos tanto que no dejamos que él responda. O no podemos escucharle. A veces estamos en una oración como si fuéramos solamente nosotros. Y habla, habla, habla y pide. Deja que él hable. Él va a hablar. Medita. Piensa. Quédate en silencio. Y deja que él hable. Y él te va a hablar. Mire, vamos a ver el ejemplo de Ana en Primero de Samuel. Dice que Ana, pues era amada por su esposo, pero no tenía hijos. Y la rival que tenía la irritaba, la enojaba y la entristecía. Pues ella, pues, se sentía abrumada, triste, afligida porque no tenía hijos. Y esta rival, pues, le hacía todo esto. Y entonces lloraba y no comía. Y el marido, el Cana, le dijo, Ana, ¿por qué no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y dice que ella se levantó. Que después, que comió, bebió en silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Elohim. Ella, con amargura de alma, oró a Yahweh y lloró abundantemente. O sea, ella fue, estaba su alma afligida. Entonces empezó a llorar. Y a veces, amados hermanos, esos rivales, esos que nos afligen, pues nos hacen un bien. Porque nos llevan a los pies de nuestro Abba a llorarle a él. Y luego somos consolados y bendecidos. Y ahí ella le hace un voto. Y ahí es que también usted tiene que tener cuidado. Porque la Escritura dice, no le prometas algo que no vayas a cumplir. Cumple tus votos a él. Y si usted tiene algo que le ha prometido o no le ha cumplido, este es el momento de arrepentimiento. Y decirle, Abba, eso que te prometí. En aquel día de oración que yo estaba afligido, yo te lo voy a cumplir. Y perdóname por dilatar el tiempo. Entonces ella le hace un voto. Pero fíjese que el voto que le hizo, ella se lo cumplió. Se lo cumplió. Y fue un hijo. Le dio a su hijo. El que ella anhelaba, Samuel. Y se lo llevó al templo y ahí lo dejó para siempre. Imagínense qué voto le hizo. Y a veces le hacemos unos votos a Abba, chiquitos, pequeños. Y ni siquiera eso se lo podemos cumplir. Entonces, ella le dice, Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Ahora, yo quiero que le pongas atención a esto. Mira mi aflicción. Acuérdate de mí. No te olvides de mí. Ponga la atención a esas tres cosas. Dice, si no que dieras a tu sierva un hijo varón. O sea, fíjate que se lo pidió varón también. Si tú me lo das, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice que mientras ella oraba largamente, o sea, mucho tiempo, delante de Elohim, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Elohim. Derramando su alma largamente, lloró, oró en su corazón. Ahí estaba delante de la presencia de Elohim. Entonces el adversario, los enemigos te provocan tristeza. Tú vas a la presencia de él, oras, y luego le dice Elí, entonces, ah, ve en paz. Le dice, ella le dice, no me tengas a mí por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora, yo he estado aquí triste. Entonces él le dice, ah, bueno, ve en paz y que encuentres gracia y que Elohim, pues, haga, te conceda esa petición que tú hiciste. Bueno, luego dice en el verso 18, y se fue Ana por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjense que ella no recibió respuesta en ese momento. Sin embargo, esa aflicción la llevó a orar, a llorar, y esa sola oración la llevó a ella no estar triste más, porque trajo sus cargas y la presentó delante de Elohim. Entonces, hay momentos que tenemos que derramar nuestro corazón delante de él, llorar en su presencia, y entregarle todas esas cargas, y luego ella se va a comer normal. Dice, ya no estaba más triste. Y dice el verso 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Elohim, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana, se llegó Ana, su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Ahí está, si te acordares de mí, si tú miraras mi aflicción, y me dieras un hijo, él se acordó. Entonces, nosotros presentamos las oraciones, lloramos en su presencia, derramamos nuestro corazón, y en su momento, él se va a acordar, porque él tiene memoria de las peticiones de sus hijos, también tiene memoria de sus promesas, de su pacto. Cuando tú vas delante de él y hablas con su palabra, por eso es que bueno escudriñar y buscar, conocer las escrituras, porque cuando vas en oración, tú vas y le hablas a él de lo que ya le escribió de su palabra. Y fíjense que esa palabra acordar en hebreo es sacar memoria. Recuerden que tiene en memoria su pacto, su amor. También tiene en memoria a Efraín. La palabra también significa constantemente, o sea, recordar constantemente todo el tiempo. Él no se olvida. A veces pensamos que derramamos nuestras lágrimas y que él pues nos ignora. No, están ahí, pero en el momento que llega el tiempo. Por eso dice llegado el tiempo, en el tiempo perfecto de él. Él se acuerda. Él se ha acordado de ti, tiene memoria de ti. Hay un tema muy lindo que yo tengo y que hice. Me he acordado de ti. Escúchalo. Me he acordado de ti. Él no se olvida. De todo lo que él ha dicho que él va a hacer, él nos tiene en memoria. Y vamos a ver la memoria que él tiene, por ejemplo, de Efraín. En Jeremías capítulo 31, él espera esa oración de arrepentimiento. Ese clamor, ese gemir de su pueblo. Y dice que después que Efraín es azotado, pues él reconoce que es un rebelde, ¿verdad? Y dice que tiene arrepentimiento, que se avergonzó, que llevó la frente de su juventud. Y en el verso 20 dice, ¿no es Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Y ciertamente tendré de él misericordia. Entonces, esa oración, ¿verdad? Ese dolor, ese clamor llega a la presencia de él. Y él responde. Porque él es fiel a lo que promete. Se acuerda de ti. Se acuerda de su pacto. Se acuerda de su pueblo. Entonces, en el tiempo de él. No en el tiempo nuestro. Pero él sí responde y dice aquí que Yahweh se acordó de ella. ¿Se acordó? Y dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Diciendo por cuánto lo pedí a Yahweh. Fíjese que ella hizo, ella lloró, hizo la petición. Y el ojino fue, le dijo, le mandó un profeta. Decirle, mira, dile Ana, sí, tú vas a tener un hijo. No. Él respondió con una acción. No siempre vamos a escuchar la voz que nos va a hablar. O un ángel se nos va a aparecer. No. Él responde con la acción. Entonces, por eso, si usted está triste y va a llorar. Y de repente usted sale feliz de esa oración y consolado. Él accionó. Y al accionar, habló. Una acción, dice que, por ahí se dice que una acción, ¿verdad? Vale más que mil palabras. Entonces, alguien acciona en un favor a ti. Y eso vale más que mil palabras. La acción, el amor es una acción. Entonces, queremos acción. A veces no tenemos que hablar, sino accionar. Y así el ojino responde con acciones. Ella obtuvo, él se acordó, salió embarazada, tuvo ese hijo, no tuvo que decir nada. Él respondió. Ahora, en el Salmo 42, dice, en el verso 1, vamos a leer, donde el salmista, que es uno de los hijos de Corén, está diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh, el ojín, el alma mía. Mi alma tiene sed del el ojín vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, dónde está tu el ojín. Ahora, él está aquí con una necesidad. Tengo hambre, tengo sed de ti. Yo te necesito, porque tú eres lo único que tengo. Todos se burlan. Me dicen, oh, y eso que tú dijiste que se iba a cumplir, ¿por qué no se cumple? Y tú no dijiste que el Mesías venía. Y tú no dijiste esto. ¿Por qué te va mal? Y empiezan ahí las acusaciones del adversario todos los días. Y entonces, este salmista que pasa en la vida de nosotros también está afligido. Está llorando. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Está ahí sufriendo y le dice que su alma estaba abatida y que turbada dentro de él. Pero, pero, dice, espera en el ojín, porque aún es de alabarle. Él sabía que un día, y eso es algo que debemos saber, él no se olvida. Y aunque tú te sientas que él se olvida y que él está en silencio, él responde. En el verso 9 dice, diré al ojín roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo inlutado por la opresión del enemigo? Verso 11 dice, ¿por qué te abates, oh, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en él, porque aún he de alabarle. Salvación mía y el ojín mío. Entonces, en un tiempo malo, donde hay tanto pecado, él guarda silencio. Pero él responde con acción. Él no se olvida de nosotros, pero él tiene un tiempo para todo. En el Salmo 50 nos habla de un juicio que viene. Y hay una reprensión a su pueblo por todo el pecado que estaban haciendo. Y le está diciendo, mira, él mismo le dice, cumple los votos. Y tú clamarás en la angustia y yo te voy a librar. Pero cumple lo que me prometiste. Y es tan importante, o sea, vivir en la carrera, en el camino que él preparó para nosotros. Yo veo personas que tienen planes en este mundo. Y le pregunto, ¿y dónde están los planes del Eterno? Y me dicen, no, es que tengo que terminar mi carrera. Y la carrera que él preparó para ti, esa debe ser la primera. Bueno, sí hay que trabajar. Pero es que la carrera que él preparó para ti debe ser lo primero y lo más importante. Si las personas llegan a entender que cuando lo ponemos a él primero, todo lo demás fluye. Pero las personas no lo ponen a él primero. Ponen sus vidas, sus casas, sus planes, sus trabajos primero. Y lo dejan a él ya de último. Y aunque dicen, no, él está primero, no es verdad. No es verdad. Si usted lo pone a él primero, él resuelve todo lo demás. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y si bien queremos hacer una carrera o caminar una carrera en este mundo, no hacemos nada corriendo una carrera en este mundo si no estamos corriendo la carrera de él. O gateando, como usted quiera. Pero si nosotros no estamos caminando en su camino, jamás vamos a poder madurar. No vamos a poder avanzar. No vamos a poder. Se los aseguro que no va a poder. Se va a cansar. Porque lo está llevando en su propia fuerza. Tiene que dejar que él actúe en su vida. Que sea él que lleve las cargas. Pero tiene que caminar en el camino del que parece, que parece que es mucho, pero no es mucho. Es livianito. Las cargas de este mundo sí son pesadas. Si tan solo entendiéramos eso. Su carga es ligera porque él la lleva. Pero tenemos que dejar que él la lleve. Entonces, en este Salmo 50 le está hablando al pueblo. Le está diciendo que cumpliera los votos que le habían hecho. Que si ellos sacrifican alabanza, cumplen lo que prometieron. Cuando llegue el momento de la angustia, ellos clamarán y yo los libraré. Le está hablando al pueblo de todo lo malo y el pecado que están haciendo. Imagínense hoy que Elohim, nuestro Yahweh, nuestro Abba, empieza a decir todo lo que el pueblo de él. Esos que han de heredar la salvación están haciendo hoy, ahora mismo. Y que él tome un micrófono allá en el cielo y empiece a decir todo esto. Usted sabe lo que es. Usted lo está mirando. Imagínense que él lo dijese. Entonces, aquí, él lo dice en este Salmo 50, lo que están haciendo. Y lo dice por todas las Escrituras, porque el hombre sigue siendo lo mismo. Sigue pecando contra él, contra su palabra. Su ley está establecida. Entonces, el hombre incumple, transgrede sus mandamientos y vienen las consecuencias. Entonces, él le dice, en el verso 21 del Salmo 50, todas estas cosas hiciste y yo he callado. Fíjense, él se queda callado. Él se queda callado por la indignación. De la misma manera que en el tiempo malo, dice, en el tiempo malo también nosotros callamos. Cuando tenemos sabiduría, callamos ante lo que vemos. Porque es que hay veces que es mejor callar y no decir nada. Y le dice, me robaba, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Hay gente que piensa, está haciendo maldad, está haciendo pecado en sus altares. Y piensa que el Ojin le está aplaudiendo desde allá, desde el cielo. ¡Ah, qué bien! Y le dice, ¿en verdad tú crees que yo soy como tú? ¿Tú crees que porque yo no he hecho nada es porque yo estoy consintiendo tu pecado? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es que tanta gente se sale con la suya? En los altares, pecando, manipulando. Orgullo, vemos por todas partes. Falta de misericordia. Falta de amor. Entonces, él le dice, ¿tú pensabas que porque yo me quedé callado y te iba bien, yo soy como tú? No. Yo te voy a arrepender. Y ese pecado que tú tienes, que tú crees que estás bien, que yo no te veo, lo pondré delante de tus ojos. O sea, en silencio, él responde con una acción. Y la acción es el juicio. Él no tiene que hablar. Él lo envía y ya. Porque ya está escrito en la palabra. No hay nada que ocurra en este mundo que él no sepa o que él permita. Todo él lo permite. Entonces, tanto él responde en silencio, con castigo, como él responde con bendición, como pasó con Ana. Él no le habló ahí. Ella habló. Él respondió. Se acordó de ella. Tú pones tus oraciones. Él se acuerda de ti. Tiene memoria de esas. Esas oraciones llegan a su trono. Y cuando llega el momento, él actúa. En Job 34, 29, dice, cuando está quieto, ¿quién puede condenarle? Y cuando esconde su rostro, ¿quién puede contemplarle? Porque él se queda quieto, observa, mira, esconde su rostro, se voltea. O sea, él está observando. Isaías 42, 14, dice, por mucho tiempo he guardado silencio. He estado callado. Y me he contenido. ¿Está escuchando eso? Eso se la va hablando. Si usted lee el contexto del Isaías 42, todo eso es profético. Él guarda silencio. Y a veces, por mucho tiempo, se queda callado y contiene su ira. Hasta que llega el tiempo, llega el momento de actuar. Y dice, pero ahora, grita, como mujer de parto, asolaré y devoraré juntamente. Entonces, él se queda callado, guarda silencio y luego acciona. Y con esa acción, responde. Responde a lo que ya está escrito. Porque la Escritura dice que le llegarán a Israel dolores como mujer de parto. La Escritura nos habla de un asolador, el antimesías. Y nos habla de devorar, los devoraré. Y de ese punto, pues, ya le hablé qué significa devorar. Entonces, Isaías, vamos a leer lo que dice Isaías 57. En el verso primero y verso dos, nos habla de unos que él se lleva antes de comenzar la tribulación. Él los quita. Él los quita antes de que llegue el tiempo malo. Y dice que la gente dice, oye, ¿qué pasó con ese hermano que se fue? Mira, se murió. Él los quita. Y luego que los quita, están en completa paz y descansan en sus lechos. Porque andaban delante de los hijos. Y entonces le dice a los demás, vengan. Vengan acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y generación de la fornicaria. Vamos a hablar. Y le dice en el verso cuatro, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes? Generación mentirosa. Así le habla. Le dice, vamos a regalar cuenta, vengan. Y en el verso diez y en el once dice, en la multitud de tus caminos te cansaste. Pero no dijiste, no hay remedio. No, hallaste nuevo vigor en tu mano. Por tanto, no te desalentaste. O sea, no se cansó. Siguió en su mal camino. Y le dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? ¿Has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí? ¿Ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? ¿Por qué? Porque no temer es no guardar los mandamientos. Porque en guardar los mandamientos, ¿qué está su temor? Ese es el principio de la sabiduría. Lo dice Deuteronomio 4. Entonces, él le está diciendo, tú seguiste en tu camino, tomaste nueva fuerza y seguiste y continuaste. Te puse algunas pruebitas, pero igual te paraste y seguiste. O sea, ¿no te detuviste a pensar en mí? En que quizás lo que te aconteció era yo accionando ante la indignación para que tú tomaras conciencia de tu pecado y me temieras y te arrepintieras. Y yo me quedé callado por mucho tiempo. Me quedé callado. Pero la gente hoy, ¿saben qué entienden cuando el guarda silencio? Como que las personas están bien en su pecado. Ellos están bien. Como no hace nada, ellos siguen igual. O sea, ellos no se detienen. No se detienen a pensar. Y en el verso 17, dice, Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Entonces, él guarda silencio. Él esconde su rostro porque está indignado. Le da, le permite pruebas, pero ellos siguen como quiera. O sea, no toman conciencia, toman nueva fuerza. Ah, no, ahora nos vamos a levantar con más fuerza. Ahora vamos a ser mejor. O sea, no, no se paran un momento y se detienen. Pero, sin embargo, aquí vemos en este mismo capítulo 57, donde él dice que los va a sanar. Dice, yo he visto sus caminos, son malos. Pero yo los voy a sanar. Recuerden el tema, le sanaré, mandaré mi palabra. Los voy a sanar en la tribulación. Le voy a sanar y los voy a pastorear. ¿Y sabe qué haré más? Le voy a dar consuelo a él y a sus enlutados. Sí, porque viene mucha muerte. Entonces, en esa aflicción, él lo va a sanar. Y le dice, produciré fruto de labios. Recuerden que hablamos de que de él será encontrado su fruto de Elohim en Oseas capítulo 14. Y que él va a reprimir para no destruirlo, su ira la va a quitar. Y dice, shalom, shalom al que está lejos. Paz y paz. Pero la paz verdadera, la plenitud, la completa, no la que conoce el mundo. Porque la paz que conoce el mundo y ese tema de shalom y de la paz, se lo expliqué también. Paz y paz. Al que está lejos, o sea, a ti, a mí y al cercano, dice Yahweh. O sea, a Judá y a Efraín, a Israel. Al que está lejos y al que está cerca. Los pondré juntos, dice. Y los voy a sanar. Los sanaré. Pero para el impío, no. Para el impío, no hay paz. No hay shalom. Eso es para su pueblo por promesa. Pero hay un litigio cara a cara por un pueblo rebelde. Él en silencio habla. En el juicio, él hablará. En el tiempo de indignación, él observa. Y responde en silencio. Silencio. Salmo 53 dice. Que venga nuestro Elohim y no calle. El fuego consume delante de él y a su alrededor hay gran tempestad. Entonces vemos como el fuego es el que habla. Las acciones hablan. Isaías 62.1. Por amor de Sion, no callaré. Y por amor de Jerusalén, no me estaré quieto. Hasta que salga su justicia. ¿Quién es la justicia? Yeshua. Como resplandor. Y su salvación. ¿Quién es salvación? Yeshua. Se encienda como una antorcha. No me quedaré callado. Porque amo a Sion. Y Sion eres tú. Y amo a Jerusalén. Y Jerusalén representa a su pueblo. Pero también representa el lugar que él escogió. Y lo va a liberar. Y va a traer a su pueblo. Salmo 83.1. Dice. Oh Elohim. No permanezcas en silencio. Pero fíjese. No hay cuestión de hablar. No. Aquí no le está diciendo que hable. Cuando le está diciendo no permanezca en silencio. Es que accione. Acción. Acción. Muchas personas dicen que aman al padre. Pero lo aman de boca. No accionan. Entonces si no hay una acción. ¿Dónde está ese amor? Porque el amor se manifiesta en cómo tú vives y en lo que tú haces. Y Elohim manifiesta su amor en una acción. Él no tiene que dar palabra para responderte. Tú tienes que ser sensible. Darte cuenta. Que muchas veces tú puedes estar todo triste. Y algo llega a tu vida de repente que te hace sonreír. Y tú tienes que entender que fue él. Esa es la sensibilidad que tú debes tener. Porque estás triste. Y de repente llega alguien que no estabas esperando. Y te trae un regalo. Algo que tú querías hace mucho tiempo. Y tú dices. Wow. Qué raro. ¿Verdad? Ahí que usted dice. Ese fue el padre que me lo envió. Hasta una flor que te dé alguien. Una sonrisa. Un abrazo. Tú tienes que entender que él está accionando para mostrar su misericordia y su amor. Pero también él acciona cuando él está indignado por el pecado. No hace nada con hablar porque él está cansado de hablar. A través de su palabra. Él tiene que accionar. Llegó el momento de acción. Accionar. Entonces, en este Salmo 83, el pueblo está aclamando y le está diciendo, Elohim, no permanezcas en silencio. No calles, Elohim. No te quedes quieto. ¿Por qué aquí tus enemigos rugen contra tu pueblo? ¿Nos quieren destruir? Ellos están ahí hablando y dicen que no quieren que haya más memoria del nombre de Israel. O sea, te quieren destruir a ti. Que no haya memoria de su pueblo. Y dice, contra ti han hecho pacto, alianza. Y ahí te dice quiénes son. Los árabes. Los musulmanes. Edom. Edomitas. Ismaelitas. Moab. Agarenos. Gebal. Los de Amón. Amalek. El enemigo eterno. O sea, Esaú. Los hijos de Esaú. Los hijos de Ismael. Todo eso que están alrededor de Israel que le odian. Que están por el mundo. Que casualmente son todos musulmanes. ¿No les parece casualidad? No, no es casualidad. Y el asirio también está con ellos. Y el asirio. Al antimesía se le llama el asirio. Tampoco es casualidad. Y le dice, Elohim mío. Ponlos como torbellino. Ponlos como hojarasca. Como fuego. Y como llama. Entonces. Solamente entendiendo el Salmo 83. Nos damos cuenta de quiénes son los enemigos. Cuál es la religión del fin de los tiempos. Y quién es el asirio. Ya de ahí uno sabe. Y que van a hacer alianza para destruirnos. Y que él va a accionar a favor de su pueblo. Que hay una petición aquí. Que le dice, ponlo como torbellino. ¿Se acuerdan? El tema levantará la tempestad como torbellino. En lo que estábamos hablando de lo que va a ser con los enemigos. Y dice, ponlo como hojarasca. ¿Recuerdan? ¿Hoharasca? ¿Sobre qué construye? ¿Sobre heno, hojarasca? ¿O sobre piedra? ¿Sobre oro, plata? Porque el que hace su ministerio sobre la hojarasca no va a pasar la prueba de fuego. Y dice, ponlo como fuego y también como llama. Entonces, aquí vemos una petición porque el enemigo una vez más se levanta para destruir a su pueblo una vez más. Pero él va a accionar y se va a levantar como tempestad. Lo pondrá como hojarasca. Fuego vendrá y como llama que consume. Así. Porque él va a defender y él va a cumplir lo que él prometió. Ahora, vamos a ir al Salmo 109. Y vamos a leer del 1 al 5. Y dice así. Oh, el ojín de mi alabanza. No calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Más yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Está escuchando? El ojín de mi alabanza acciona. No calles. Yo lo que estoy haciendo aquí es orando. Estoy turbado. Estoy afligido. Estoy comiendo y cenando mis lágrimas. Pero yo sé que hay un día que yo doy de alabarte. Yo tengo hambre. Tengo sed de ti. Mi carne te anhela. Te busco. Te busco porque te necesito. Y necesito ese consuelo tuyo. Ese consuelo que tú das en acción. En acción. Ahí es que él actúa. Él habla en el silencio. Él acciona a favor de tu vida. Solo es que muchas veces damos las cosas como que nada. Como que pasan por casualidad. No es casualidad. Pídele alaba que te dé sensibilidad para ver las veces que él acciona a favor de ti. Tantas veces. Todo el día. Él responde. Y a veces te ha dado respuesta a lo que le has pedido. Y tú ni cuenta te diste. Porque vives ocupado en cosas de este mundo. O vives afanado. O no sé. O estás esperando que te llegue una palabra. Sí. No. Él responde con acción. Él acciona. Entonces. Dice. Yo oraba. Yo sigo haciéndole bien. Pero ellos. Me devuelven mal. Le sigo dando amor. Pero ellos me devuelven odio. Y en el verso 16. Dice. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Y persiguió al hombre. Afligido y menesteroso. Al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición. Y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido. Entonces. Fíjese que el impío. El que persigue. Al que ya los inquebrantó. Al afligido y al menesteroso. No busca la bendición. Más bien en su maldad. Se viste de maldición. Y luego pues. Dice. En el verso 20. Sea este el pago. De parte de Yahweh. A los que me calumnian. Y a los que hablan mal. Contra mi alma. Y tú Yahweh. El ojim mío. Favoreceme por amor de tu nombre. Porque él todo lo va a hacer por amor de su nombre. Líbrame. Porque tu misericordia. Es buena. Su misericordia es buena. Su misericordia es para siempre. Verso 22. Dice. Porque yo estoy afligido y necesitado. Y mi corazón está herido. Dentro de mí. Entonces. El corazón herido. Afligido. Derramando su alma. Derramando su corazón delante de él. Como estaba Ana que derramaba. Su corazón abatido. Su alma abatida. Sin embargo. Con la esperanza. De que él. Va a mandar su misericordia. Y por eso. En el salmo 42. Dice. Pero de día. Verso 8. Mandará. Yahweh. Su misericordia. Y de noche. Dice. Su cántico. Su alabanza. Estará conmigo. Y mi oración. Al el ojim. De mi vida. La misericordia es segura. Tu alaba. Canta. Y mantente. En oración. Él va a cumplir. Todo lo que él prometió. Nos abatimos. Nos turbamos. Pero tenemos que entender. Que él. Habla. Él habla. Y responde. En el silencio. Tenemos que tener. Más discernimiento. Tenemos que ser más sensible. A su acción. A su respuesta. Porque muchas oraciones. Que quizás. Tú le has pedido. Y él te las respondió. Y tú no te has dado cuenta. Porque. Vivimos en un mundo tan acelerado. Que están pasando tantas cosas. Que no nos detenemos. A pensar. Y a meditar. En el silencio. Entonces. Guárdate. A veces. En ese silencio. Cuando estás orando. Quédate ahí. Tranquilo. Espera en él. Porque él responde. Él se acuerda de ti. Él tiene sus oraciones. En su. En su trono. Y él la va a responder. En su tiempo. Esas oraciones. Que tú has puesto. Quizás por alguien. Y tú. Todavía. Todavía no has recibido. La respuesta. Esa respuesta. Va a llegar. Y un día. Tú la vas a ver. Quizás. Hasta te mueres. Y no la llegas a ver en vida. Pero si tú confías. En él. En sus promesas. Tú puedes. Tú puedes recibir. De la respuesta. Sin haber visto. O sea. Él puede hacerte promesas. A ti. De algo. Que él va a cumplir. Quizás tú. En tu vida. No lo veas. Pero en la resurrección. Tú lo verás. Porque. A mí. El Abba me ha prometido cosas. Que yo sé. Que no la voy a ver. En esta vida. Pero yo. Tengo la plena. Seguridad. Y esa es la plena. Seguridad. Que tú tienes que tener. Cuando él. Habla. A tu corazón. Cuando tú. Te sientes. Como con una. Respuesta. Que él te ha dado. Y que. Nadie te puede quitar eso. Porque tú sabes. Que él te habló. Y está ahí. Pero no tuvo que venir. Un estruendo. Y hablarte. Y venir un ángel. Y venir. No. Nada de eso. Tú lo sabes. Porque tú buscas. Y estás en la presencia de él. Y eres sensible. Para escuchar. La voz de él. Eres sensible. Para escuchar. Y para recibir. Todo su consuelo. Sales feliz. Mira como Ana. Entró. Toda afligida. Estaba que no comía. Y dice que no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque trajo su carga. La puso delante de él. ¿Y sabe qué hizo? Esperaré tu respuesta. Y él se acordó de ella. Ese punto. De esperar pacientemente en él. En él. Espirar. Trae. Una respuesta positiva. Para tu vida. Cuando tú confías. Cuando tú te acercas a él. Y tú pides creyendo. Tú recibes. Y ella. Ana. Pidió. Creyó. Y por eso se consoló su alma. Y recibió. Ella duró bastante rato ahí. ¿Quién sabe cuántas cosas le decía? Y le mencionaba de su palabra. Y esto y lo otro. Y prometió un voto. Y lo cumplió. Inmediatamente. Desde que quitó. Detestó al niño. Que era como los tres años. Lo llevó al templo. Y lo entregó allí. Y fue tremendo Samuel. Tremendo para la obra del Todopoderoso. Entonces. Todo obra para bien. Y luego. Pues la bendió a ella. Y le dio más hijos. Entonces la bendición. Él responde con bendición a sus hijos. Cuando usted cree. Cuando usted espera. Cuando usted espera la respuesta de él. Esa respuesta no va a venir con estruendo. Va a venir. Con acción. El amor es una acción. Y él acciona todo el tiempo a favor de nosotros. Es más. El simple hecho de usted haberse despertado. Esta mañana. Es una misericordia de él. Él le está dando una oportunidad hoy de vivir. De agradecer. De alabarle. Y si el día viene malo. Tanto el bueno como el malo lo hizo él. Alabe también. Y dele gracias. Tenemos que aprender. A vivir en este mundo. Sabiendo qué tipo de situación y qué mundo vivimos. Y que todas estas cosas tienen que pasar. Pero nuestra esperanza está puesta en todas las promesas. De un mundo. De un reino de paz y de justicia. Donde nuestro Mesías va a gobernar. Y nosotros gobernaremos con él. Entonces nuestra esperanza está ahí. ¿Por qué te va a desarmar mía? Espera en él. Espera. Espera. Todavía llega el día en que de adorar y alabarle. Él va a responder. Él está indignado. Él está en silencio. Y él responde con juicios. Entonces. Estemos en la presencia de él. Seamos sensibles a su respuesta. A su palabra. A su acción en nuestra vida. Y cuando él accione en juicio. Alabemos su nombre también. Porque sus juicios son justos. Y verdaderos. Amén. Que Yahweh me les bendiga. Amén.